hola cómo están bienvenidos yo soy asinoré me da muchísimo gusto poder estar aquí con ustedes y hoy les voy a platicar un poquito vamos a ver un poquito sobre efectos los efectos de mis cherry estos efectos yo se los mostré en un vídeo de compras pasado son los que traen esta presentación por ahí si pueden verla compré cuatro diferentes que fueron el azul el verde el azul es como el turquesa el verde el morado y un rosa fuerte y también estuve comprando este otro que es el unicornio o el galaxy holográfico no sé cómo lo conozcan ustedes al caso es lo mismo bueno en esta ocasión yo siempre les presento los efectos al momento que los estoy aplicando pero en esta ocasión pues quise hacerlo de una manera distinta este lo apliqué chicas sobre un color base de negro les debo decir que no es pigmento es glitter es un glitter extra fino que requiere capa de inhibición yo ya tengo un vídeo donde les he platicado cuáles son los efectos que requieren capa de inhibición y cuáles son los que no la necesitan entonces en este caso este en específico si requiere capa de inhibición para que el efecto se vea así de verdad que queda muy bonito la la aplicación no es difícil pues lo haces con la puedes hacer tanto con una esponjita como con la yema de tu dedo y luego frotas lo que es tallar muy suavemente para no quitarlo y bueno pues así es como que se ve bonito a mí me gustó me gustó bastante pero me gustan más los que son pigmento bueno en esta ocasión quise hacerlo sobre distintas bases porque muchas veces me han dicho que siempre les muestro sobre color negro que debería hacerlo sobre otros colores bueno porque lo hago sobre color negro porque yo siento que es en donde más resalta y aquí se los voy a pasar a enseñar otra cosa es que yo como los tengo en mis muestrarios así la gente lo ve pero yo les comento que pueden pedirlo sobre cualquier color entonces yo lo que hice ahora fue hacerlo sobre una base en negra les voy a mostrar por la parte de abajo hice los seis colores o los seis este contenedores que trae sobre una base blanca y sobre una base del color por ejemplo en este caso verde entonces así lo hice con todos estos los hice negro blanco y morado estos los hice negro blanco y rosa y al final estos nada más los hice los azules nada más nos hice sobre una base azul cielo y sobre negro ya no lo quise hacer sobre sobre el blanco porque la verdad es que no me llama la atención a mí no sé si soy la única pero la verdad a mí no me llama la atención los efectos sobre el color blanco y les voy a decir lo que pasa es que siento yo que más que nada no luce tanto el efecto sino que lo hace tipo el efecto aurora el efecto este cómo se llama le resalta más el brillo vaya entonces miren aquí tengo un ejemplo este es el color verde vean este que es el primero este que tengo aquí voy a sostener aquí les voy a mostrar sobre el negro el mismo 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 efecto vean como cambia aquí se ve azul pero aquí se nota que es el verde y ahora vean lo sobre el verde es este entonces el mismo efecto aquí arriba diferente color de base en el mismo orden vean los tres mismo efecto diferente color de base mismo efecto diferente color de base siento yo que en el blanco no luce tanto como luce en el negro y en el del color de fondo que es igual no sé ustedes díganme les muestro los otros tres mismo caso sobre base blanca base verde y base negra tenemos del lado izquierdo la negra vean perfectamente lo que es el primero de arriba es el diríamos que ese es el efecto espejo cromo no es el más más conocido luego viene uno que es como tipo glider o tipo efecto sirena vean cómo se ve holográfico y finalmente abajo vienen los flakes pero es lo mismo en cuanto a las bases entonces en el color blanco se ve como menos intenso y se nota más si llega a ver una separación si no lo pones parejo se llega a notar más por ejemplo en el caso del efecto sirena a mí no me gusta como se ve habrá quien si le guste pero yo siento que resalta más en los otros dos va mismo caso en los morados aquí ustedes los pueden estar viendo yo en una ocasión les mostré en un vídeo chicas aquí tengo los dos blancos y el morado vamos a ver cuáles les mostré que tenía yo muchos efectos entonces este en esa ocasión les decía que muchas veces nos dejamos guiar por la mercadotecnia que no que no pensamos y gastamos gastamos y sinceramente a veces pues no hay la necesidad de hacerlo porque el mismo efecto podemos conseguirlo o cada vez poniéndole precisamente esto lo de diferentes bases pero pues es que no la venden cada vez nos sacan un efecto nuevo y la verdad es que bueno a mí a mí me encanta me encanta estarlos comprando pero si me llevo varias sorpresas miren aquí está mismo caso son diferentes bases aquí tenemos primero la blanca morada y negra del lado de frente sería negra morada y blanca así en ese orden entonces vean aquí tenemos los de arriba vean cómo cambian a lo mejor aquí el blanco si me gusta pero vean cómo se ve aquí en él en lo que es el flake les digo que se llegan a notar esos espacios como manchitas blancas entonces a lo mejor en este si requerimos poner doble capa si queremos que quede bien pero mismo caso acá los efectos están bien bonitos la verdad si valen la pena son muy económicos y los compras directamente con la tienda o con proveedores que te cobran solamente la comisión pero pues ya en otros lugares en distribuidoras en tiendas en páginas en línea pues si te los andan vendiendo bastante caros miren eso vean son es el mismo efecto y como aquí se ven tan diferentes este me llama mucho la atención en estos morados y vean en el azul es muy similar que éste viene a ser este 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 y este son lo mismo este este y este son lo mismo pero éste está sobre blanco entonces no entiendo por qué aquí y aquí no se ve ni tan nada parecido a azul ni nada parecido a morado sale entonces bueno pues aquí quedamos en eso aquí están los otros tres se los sigo mostrando les comparto también los rosas que vamos a ver este es el negro negro blanco rosa blanco y este es rosa ok entonces quedaría y así 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 y así los de arriba son flake el blanco mismo caso o sea que sucedió en los en los en todos los colores lo mismo miren en los del medio todos los todos los que ustedes ven aquí son flakes son tres y efectos flake y estos tres son efectos pigmentos son efecto espejo digamos así vean este solo gráfico por ejemplo y cómo se nota tan intenso en el negro en el rosa más o menos pero en el blanco no se nota absolutamente nada se ve como si fuera un rosa mate nada más entonces pues ahí está para las que querían saberlo yo se los comparto finalmente pues les voy a mostrar los azules que les digo que ya no quise ser el blanco porque pues no ya no ya no me llamó tanto la atención aquí quedarían de esta manera así y así bonitos de que están bonitos están bonitos ya ustedes decidan si les sirve si les gusta y por ahí voy a estarles haciendo un videito también que me pidieron para que podamos identificar porque era lo que me preguntaban o distinguir entre cada uno por los nombres o sea cómo saber cuál es el efecto hada cuál es el efecto sirena el unicornio que ya les he dicho que muchas veces es el mismo efecto pero solamente le cambian de nombre y entonces elegí el claro ejemplo es esto este aquí dice que se llama laser power a mí me lo vendieron como unicornio pero también lo encuentras como efecto holográfico y también te lo venden como galaxy porque queda exactamente igual lo único que cambia es la consistencia puede ser un pigmento en glitter o en flake bueno espero que este vídeo les haya servido que les haya gustado si es así pues no olviden regalarme un like dejarme sus comentarios yo las voy a estar leyendo también si me ayudan compartiendo y no se olviden de suscribirse bendiciones éxito y las los espero la próxima vez bye 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 bye